Es una disyuntiva de la que se ha hablado en la Mesa Social COVID y a raíz de eso se ha creado un protocolo. Le dicen el dilema de la última cama y se hace aún más real con los niveles de ocupación y la cantidad de contagiados que hay en la red de salud. ¿Cómo elegir entre un paciente u otro y entregar prioridad a la hora del tratamiento contra el COVID? Es un debate que se ha instalado con fuerza con respecto a esta pandemia y ahora es más acuciante porque vemos que el número de contagiados aumenta día a día y la disponibilidad de ventiladores mecánicos ya no es tan amplia como había por ejemplo en marzo o a comienzos de abril. Se estima que entre un 5 y un 10% de los pacientes diagnosticados con COVID-19 requiere conexión a un ventilador mecánico invasivo para vivir. Y de acuerdo al protocolo chileno creado por la Universidad Católica y adoptado por la Mesa Social COVID hay criterios para decidir entre conectar a un paciente u otro. El principal criterio tiene que ver con la utilidad clínica, es decir, la posibilidad que tiene ese paciente en particular de que si se conecta a ventilación mecánica se va a recuperar. El debate se vivió con fuerza en países como Italia, España y Estados Unidos, donde en muchos casos la edad fue el factor determinante. En Chile, los más jóvenes eran atendidos con prioridad por sobre los ancianos porque tenían más posibilidades de sobrevivir. En Chile, la propuesta es que la edad no debe ser un criterio en sí mismo, sino las posibilidades de vida de ese paciente una vez conectado al ventilador. Quien tenga más opciones sería el candidato para la última cama. La edad, historia de enfermedades, situación de calidad de vida, valencia, autovalencia o no, etc. Falla de un sistema o varios y todo eso nos da la posibilidad de que efectivamente nosotros valoremos que es un paciente que está en condiciones de sobrevivir si entra, ingresa a una unidad de cuidado intensivo donde va a estar sometido a ventilación mecánica. Aunque la decisión estará en manos del personal médico, dentro de las orientaciones éticas entregadas por el protocolo, se sugiere conversar siempre con la familia de manera previa desde que el paciente ingresa al servicio de urgencias para recoger su opinión y también para aconsejarla respecto a lo adecuado o no de un eventual ingreso a la UCI. En la medida en que los recursos son más bajos, uno tiene que ser mucho más acusioso en hacer este juicio porque ya no podemos, por si acaso, no podemos dar tratamiento ante la eventualidad que tal vez a lo mejor mejore. Hay quienes consideran que llegar al dilema de la última cama es un escenario lejano considerando los esfuerzos previos que se hacen por aumentar la cantidad de camas críticas. Incluso las medidas de confinamiento podrían estar ayudando. Las cifras dicen que el 13 de mayo recién pasado, cuando se anunció la cuarentena total en el Gran Santiago, había 1.067 pacientes conectados a ventiladores mecánicos invasivos y quedaban 1.853 disponibles. A medida que han avanzado los días hasta ayer, los pacientes conectados a este tipo de ventilación aumentaron, pero también los equipos disponibles, llegando a más de 2.000, gracias a la compra de estos instrumentos y a la reconversión de camas. Nosotros no esperamos enfrentarnos a ese dilema porque a la vez que está ocurriendo un aumento de la demanda por respiradores y camas de intensivo, también está ocurriendo un aumento significativo de la oferta. De todas maneras, el protocolo para enfrentar un posible dilema está hecho y ya hay directrices para actuar ante un escenario al que se espera no llegar, tener dos pacientes y un solo ventilador.